Buenos días mis queridas caprichosas, mis queridos caprichosos, qué ganas tenía de enseñaros este trabajo que siempre os digo que para mí es un placer y son los vídeos que más me gusta enseñaros pero es que este trabajo me ha cogido por el medio de las navidades aunque sé que vosotros lo vais a ver mucho más tarde pero bueno, me ha cogido este trabajo en medio de las navidades y bueno, que cuando lo termino de planchar y ya voy a grabar este vídeo, empaquetarlo ya digamos que es un descanso para mí es un trabajo del que tenéis varios vídeos, no solamente de la ejecución en este caso sino con anterioridad porque este trabajo creo que es uno de los trabajos que más veces he repetido a lo largo de todos estos años que llevo con la tienda online bueno, es un conjunto de pañuelo de arras y cojín de alianzas ahora os lo voy a enseñar todo de cerquita y todo junto es el modelo copitos de nieve, repito que lo tenéis a la venta en mi tienda online sabéis que es www.caprichosdebolillos.es y es un patrón que por el motivo que sea llama muchísimo la atención yo creo que simplemente es el hecho de que es como muy distinto a todo lo que habitualmente se ve es un patrón que tengo hace muchísimos años pero desde siempre es un patrón que ha llamado mucho la atención y yo creo que sencillamente es por la distribución de los motivos en este caso geométricos con los puntos de espíritu enmarcando tanto la parte interna como la parte externa con su hilo reseguido que es el que remarca todo el dibujo geométrico que si quitamos ese hilo cambia el patrón totalmente y no es ni su primo hermano, cambia muchísimo en este caso el remarque del hilo reseguido la verdad que marca un punto muy importante en este trabajo el punto de falso tul que también hay varios vídeos ya en el canal es un punto que yo hago muchísimo porque está entre medias del punto de torchón el punto de tul que me encanta como queda con ese agujerito redondito en el centro me encanta vale, la vainica enmarcando o sujetando el encaje que siempre os lo enseño y me gusta acercaroslo mucho para que veáis lo bien rematadito que queda luego está pasado a la máquina, al realce de la máquina que es eso que se ve en esa zona os lo enseño por la parte del revés para que veáis que queda maravillosamente rematado yo siempre digo que si no quedase bien rematado evidentemente no sería uno de mis remates de cabecera lo hago muchísimo siempre que quiero que un trabajo venga este rematadito con la vainica siempre le paso ese realce y queda ¡buah! queda brutal queda muy bien rematado, muy seguro, muy fino y que pasa prácticamente inapreciable la vainica tenéis varios vídeos de esta vainica en el canal muchos de ellos porque son vainicas que utilizo muchísimo sobre todo para este tipo de trabajos en este caso son trabajos de ceremonia y para las toallitas de bautizo los utilizo muchísimo es la vainica tres pasos o cadena en tres pasos la utilizo muchísimo y bueno, juego con lo que es el pañuelo tenemos el cojín que si el pañuelo me encanta, el cojín estoy enamorada de él ya os lo dije en una de las publicaciones de Facebook el patrón del cojín lo he sacado yo de lo que es el pañuelo no está como tal, digamos, no existe está recortado tanto en anchura como en el tamaño del final del cojín ¿por qué? por motivos personales y porque me gusta más siempre dejo el pañuelo un poquito más grande que el cojín como veis, siempre el cojín es un poquito más pequeñito le he quitado un dibujo de amplitud del pañuelo por motivos personales, me gusta así porque me gusta, me parece que queda mucho más fino y mucho más etéreo cuando el cojín es un poquito más pequeño pero repito que en este caso es por motivos personales y como los hago yo los patrones en este caso el recorte del patrón pues lo hago como a mí me parece que queda más bonito el cojín va enmarcado con la misma vainica que lo que es el pañuelo ahí se aprecia menos porque está debajo justo la tela del relleno pero bueno, es exactamente la misma vainica que la del cojín ambos trabajos están hechos con el hilo en color blanco roto siempre los trabajos de ceremonia yo siempre los hago con un hilo de bordar a máquina del número 50 ya sabéis que mi hilo de cabecera es de la marca Anchor porque lo he utilizado durante un montón de años y me sigue resultando fantástico entonces está hecho con ese hilo la tintada número 2 que es el blanco roto, el blanco natural, el blanco sucio, se llama de muchas maneras bueno pues está todo ello hecho con el mismo hilo y la verdad que es me parece que queda hecho un sueño por la parte de atrás también os he grabado un vídeo ese sí que no sé si irá antes o después de los ojales al aire como veis va todo, 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 todo hecho a mano con una vainica ciega y bueno, el relleno de la parte de dentro es un crepe de seda que es una tela maravillosa también no es un raso, es un crepe de seda que es una tela maravillosa no tiene ese brillo del raso tan súper brillantoso bueno, el conjunto para mí es un sueño, ya os digo que lo he hecho un montón de veces y en este caso, pues bueno, le he hecho una bolsita para llevar las sarras a la iglesia que de este también tenéis el vídeo, que es el vídeo anterior a este donde os enseño la ejecución de todo lo que es la bolsita donde os explico, bueno, pues cada paso de los que... bueno, en todos los vídeos últimamente sale mi mosca que le encanta venir a tocarme aquí, posarse en mis manos, perdón cuando termine el vídeo voy a ver si la atrapo ya de una vez y la diestro un poco bueno, que sí que el vídeo anterior a este es el vídeo de la ejecución de la bolsita como veis ahí está la misma vainica que el conjunto entero que por eso os decía que es una vainica muy sencilla porque va a juego con la bolsita, perdón, con el pañuelo y con el cojín bueno, que es una monada, ahora ya sí que la veis planchadita y que como aparte de tener en este caso es para llevar las sarras a la iglesia después se puede utilizar como una bolsita de olor bueno, pues es un detalle que yo les meto a mis clientas es una rosa que tiene un poquito de olor pero es un olor muy sutil de manera que no va a marcar ese olor los trabajos bueno, pues es un olor muy 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 sutil y les meto la rosita, la rosita o bueno, el detalle que tenga en ese momento eso va metidito dentro de la bolsita para que cuando la abra la encuentre esto sí que quería hacerlo delante de todos vosotros aunque no tiene mayor importancia porque os enseñé la bolsita toda arrugada de la ejecución pero bueno, ahora ya sí que la cerramos con nuestro lacito colocamos un poco el doblez o los frunces que nos forma la parte superior y nuestra lazadita y así tal cual es como va a ir el paquetito como veis es un detalle que queda muy fino a la hora de entregar un trabajo y sobre todo que es un detalle que tengo con mis clientas que en este caso Mari Carmen muchísimas gracias por haber vuelto a confiar en mis manos que espero que tengáis una ceremonia preciosa este trabajo se va para las palmas y que es un placer trabajar para vosotros y enseñaros estos trabajos que siempre digo que me da un poquito de pudor el hablar de mis trabajos de esa manera pero sí que es verdad y creo que eso se nota en cada puntada en cada vídeo el cariño y el amor que pongo en todos mis trabajos que espero que os haya gustado que aunque no ha habido muchos vídeos de este trabajo porque repito que es un trabajo del que sí que hay varios vídeos en el canal y tampoco quiero aturullaros siempre poniendo los mismos vídeos que espero que os haya gustado lo poquito o lo mucho que os he enseñado que hayáis disfrutado de cada puntada que damos juntos que siempre os lo digo que es un placer ver el apoyo y la acogida que tienen mis trabajos y mis vídeos que siempre termino dando las gracias pero es que es de verdad lo que siento en el momento en el que estoy grabando los vídeos es un placer haber puesto o haberme decidido a abrir este canal para enseñar mi trabajo porque me está dando muchísimas satisfacciones era un poco reacia abrir el canal porque supone un trabajo a mayores del que habitualmente tengo todos los días sabéis que estos trabajos son trabajos que dan muchísimo trabajo que tienen muchísimas horas detrás que hasta que lo ves planchado como está ahora bueno pues son infinitas las horas que le dedico a cada trabajo entonces el hecho de tener que pensar también en grabaros los vídeos que sean que bueno que pienso que pueden ser de interés para vosotros pues para mí es un trabajo a mayores que lo hago con muchísimo gusto sobre todo por precisamente la acogida que han tenido mis vídeos y mi canal entonces bueno pues muchísimas gracias a todas mis caprichosas a todos mis caprichosos a Mari Carmen por haber pensado en mí para este trabajo o este nuevo trabajo que espero que disfrutéis del vídeo tanto como yo disfruto cuando los estoy haciendo y os mando un besín muy cariñoso muy cariñoso desde mi querido Leonar así que me despido hasta el siguiente vídeo nos vemos enseguidina